Voy a devolverlas. You must restart the coins because I'm from Catalonia. Cada golpe hay, ¿sí? Cuatro monedas. Una, dos, tres, y... Cuidado, y cuatro. A cámara lenta, mira, ¿eh? Cuatro monedas examinadas, ¿sí? Las mangas remangadas, las manos vacías. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura vas a flipar, mira. ¿Cuántas monedas hay ahí en la palma de la mano? Cuatro. Solo hay que hacer así. Y mira, mira, mira. Tres, mira la moneda que va a pasar. ¡Qué guau! ¡Es la leche! ¡Lo voy a rar aquí! Mira, mira, una moneda. ¿Quedan cuántas? Tres. Mira, la manga subida, ¿eh? Tres. Dos y dos. ¡Que no, tío, que no! ¡Que no, tío! ¡Que no, tío! ¡Os gustaría, tío! Ahora mejor. Lo mejor que usted ve es la cámara dentro. La cámara dentro, ¿eh? Slow motion, slow motion. Dos y dos. Ahí se ha visto. Te voy a dos y dos. Ahora tengo una, una y ¿cuántas? Tres. Una y tres. Deja como está, mira. Dos y dos. Sujeta fuerte la muñeca. Sujeta fuerte la muñeca. Ahí. Tú también, tú también. Sujeta la muñeca. Mira, dos, 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 dos. Una, dos, dos. Queda la última, queda la última. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Rosina, abre la mano derecha. Sí, la otra derecha, que al tener dos se lea. Mira, ponemos las tres monedas en la mano. O sea, es posible que esta moneda... Mantén la mano así abierta. Así, así. ¿Es posible que esta moneda pueda saltar de aquí a aquí? ¿Sí o no? No. Pues sí. Acaba de pasar, pero esto es una tontería. En total hay cuántas? Cuatro. Ninguna otra. Cierra despacito, Rosina. Déjame coger la de arriba, la superior. Y aprieta que no pueda meter nada. Tres y una. Vais a flipar. ¿Notaste algo? No. ¿Sabes por qué? Porque aún la tengo. Pero no abras, porque podría aprovechar fuerte. Ya está. No, 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 no. ¿Y si abre Rosina? Ahí. ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No!